¡Suscríbete! Montilla por encima en la tabla del equipo que dirige Rafa Gomáriz que viene dispuesto a dar guerra y a dejar pues un poquito más lejos a uno que podría ser un rival directo en la pelea por el ascenso. Antes de nada Paco buenas tardes. Buenas tardes. Semana complicadita no la que hemos tenido. Hemos tenido ocasión de hablar antes de esta conexión en directo. Una semana movidita la que hemos tenido bueno con declaraciones de rendimiento de plantilla. El entrenador que parece no estar contento con algunos jugadores y todo pasa por el desastre de Almería. Montilla porque evidentemente yo creo que ha sido la clave. Claro, claro. Una derrota como la de Almería dolorosa 100%. Ya no solo por el resultado que también. Montilla hay que recordar que llegó ahí incluso 30 abajo. Una diferencia abismal. Yo no recuerdo a Montilla con una diferencia en contra en los últimos años. Quizá Mérida que parece que la ha cogido la medida. Pero bueno lo que te decía no. Y a partir de ahí podemos entrar en una dinámica en que todas las semanas pasa algo. Se ha convertido en tónica habitual, declaraciones. Es como si se mandaran mensajes a través de la prensa. Y ya sabes, al final la prensa casi siempre es la culpable. Pero bueno, realmente yo creo que seguimos hablando de mucha ansiedad, de nerviosismo. De una situación a la que el club no está acostumbrado. Manejarse en los puestos en medio de la tabla. Teniendo en cuenta que queda muchísima competición. Que Almendralejo viene cuarto y está solo una victoria. Que queda mucho, ¿no? Y bueno, quizá Rafa Gomari pues, antes lo comentábamos, no acaba de sacarle el jugo esperado a los jugadores. Y eso conlleva pues que bueno, que haya un poquito de nerviosismo. Y que bueno, que lógicamente también de tocar de atención, ¿no? Lo que pasa es que quizá, bueno, la prensa todo lo magnifica, lo multiplica. Y quizá no sea el sitio indicado. Pero bueno, si lo hace también Rafa lleva tiempo y seguramente con alguna intención lo hará. Bueno, evidentemente la prensa pues siempre amplifica un poco lo que pueda pasar y sobre todo en el mundo del deporte. Pero cuando se hace eco de alguna noticia no les quepa la menor duda de que algo hay de cierto en ella. Si no, todo es cierto. De todas maneras vamos a tener mucho tiempo en los próximos minutos de hablar de lo que ha pasado en esta semana. De hablar, por supuesto, de este partido que vamos a tener. Pero lo que vamos a hacer es marcharnos un instante para que conozcan a nuestros patrocinadores. Enseguida vamos a volver en directo del pabellón municipal contándoles lo que ocurra en este partido que va a enfrentar al Cajasol Montilla y a la Arteiza Almendralejo. Desde el principio, en Eurobent, adquirimos un compromiso con la calidad de sus ventanas. Un compromiso con su calidad de vida. Eurobent, la marca de ventanas de los profesionales, con garantía. Nacido de nuestras tierras. De nuestro esfuerzo. De nuestro afán por avanzar. Cooperativa La Unión. Y gracias a ello nace Tinto Losomella. Cálido. Limpio. Brillante. Expresivo. Losomella. Cooperativa La Unión. Una vida sin barreras. Nuevos avances y ayudas técnicas. Una vida más cómoda y autónoma. Especializados en material ortopédico y para deportistas. Taller propio. Admitimos las recetas de la seguridad social. A la entrada de Montilla junto al Centro de Salud Ortopedia García Cobos. A la hora de equipar su hogar, no lo dude, Hermanos Fernández Córdoba. La última tecnología a su alcance. Sistemas de climatización. Amplia variedad en cocinas. Hermanos Fernández Córdoba. Profesionalidad al servicio de su hogar. Profesionalidad al servicio de su hogar. Profesionalidad al servicio de su hogar. Nuevo Opel Corsa. Autolub Montilla. Único distribuidor y reparador de la comarca. Teía, un toque distinto para tu hogar en Polígono Los Pedroches. El mejor lugar para amoblar su hogar. RMH Muebles, variedad de ambientes, estilos personalizados. Cualquier combinación es posible, somos fabricantes. El confort que necesita. Recuerde, contamos con ofertas permanentes. Un toque especial para cada rincón de su casa. RMH Muebles, arte y decoración en madera. Chiquitín, tu centro infantil. Educación y diversión a niños y niñas de hasta 7 años de edad. Horario flexible. Escuela infantil con amplio horario y personal especializado. Ludoteca de tardes, así como actividades extraescolares. Y para tu cumpleaños tenemos reservado un mundo lleno de sorpresas. Chiquitín, ¿a qué esperas para disfrutar a lo grande? Cuando salgo de casa, tengo dónde elegir. Aunque yo, siempre voy al mismo sitio. Prefiero lo bueno conocido. Soy ya un hacha en la lista de la compra. Mi familia me lo agradece y eso vale mucho. Y además, totalmente gratis, me lo llevan a casa. Lo dicho, vivo como un auténtico rey. Contreras Cobirán. Especialistas en ti. Especialistas en ahorro. Bien, pues volvemos en directo. Se está procediendo ahora mismo a la presentación de los equipos. Ya lo ha hecho el artista Almendralejo. Justamente ahora están presentando a los jugadores del Cajasol Montilla. Partido importantísimo. Y el que va a jugar el equipo montillano con un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas. Pasa un triunfo de su rival, del Almendralejo. Pero sobre todo porque meterse, Paco, a estas alturas de temporada con cinco derrotas. Hay tiempo, evidentemente. Queda mucho campeonato. Es cierto que el grupo está muy igualado. Pero cinco derrotas son muchas. O serían muchas, mejor dicho, a esta altura de temporada. Hombre, lógicamente, ¿no? Y sobre todo lo que decíamos antes, para un club que está acostumbrado a ganar, a ganar, a ganar. El otro día daban datos por cumplir el partido 200 del primer equipo en Liga EVA. Y bueno, el porcentaje de victorias era elevadísimo, ¿no? Estaba en torno al 64, 65%, incluso algo más quizás. Entonces, claro, entrar y siempre, prácticamente siempre con el mismo entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, hombre, esto cuesta asimilarlo y hay que trabajar de estado que nos costa. El Rafa está en ello, ¿no? Antes hablábamos con Agustín, por ejemplo, y nos decía la capacidad que tienen para preparar los partidos, la lectura del equipo rival. Hasta ahí todo bien. Pero, como te digo, es una situación con una ansiedad extrema en la que yo tuve oportunidad, gracias a vosotros, a Montilla Televisión, de ver el partido de Almería. Y bueno, te sorprendes porque realmente no es el Montilla, ¿no? Y ya no solo de juego, sino en actitud, en muchos aspectos, ¿no? Y eso, bueno, hay que erradicarlo rápido, hay que volver a la senda del triunfo y hay que, sobre todo, ganar confianza. Ganar confianza fundamental para este equipo. Y pensar que la Liga es larguísima, que se trata de llegar al último mes de competición con opciones reales. Porque ya hemos visto como equipos que venían de atrás, de atrás se han metido, como equipos que estaban arriba todo el año con opciones clarísimas, al final se quedan fuera. Entonces no hay que precipitarse, todavía queda muchísimo, viene el parón de Navidad. Entonces es paciencia, ¿no? El larguísimo parón de Navidad, porque este año hay un mes prácticamente, no recuerdo si es algo más o algo menos, pero un mes sin competición, que eso también, pues bueno, habrá que ver cómo lo encajan los equipos. Sí, va a ser un aspecto nuevo en la competición, porque el último año hay que recordar que se han disputado a 16 equipos. Y bueno, todo el mundo planifica para 16, sabiendo los parones que hay. Y claro, este año cambia todo eso y bueno, vamos a ver cómo los equipos responden. Ya no solo Montilla, ¿no? Sino lógicamente todos los equipos. Bueno, lo que sí está claro es que hoy solo cabe ganar, porque como decimos, pues meterse con cinco derrotas sería muy complicado. Mejor meterse con un balance de cinco victorias y cuatro derrotas. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en este encuentro, en este partido que va a enfrentar, insistimos, al conjunto montillano con Almendralejo. Los jugadores ahora mismo reunidos, todos alrededor de su técnico. Ahí pueden ver el banquillo del Cajasur Montilla, recibiendo las últimas instrucciones de Rafa Gomárez. Un Rafa Gomárez que esta semana ha reiterado en prensa que no estaba de acuerdo con el rendimiento y sobre todo con la actitud que estaban mostrando algunos jugadores de la plantilla. No han trascendido nombres, eso sí, pero bueno, habrá que estar muy atento porque en este partido, pues aquellos que nos gustan todos los vericuetos de este deporte, pues habrá que estar pendiente de muchos detalles. Chismes, los chismes. No, muchos detalles diría yo, lo de los chismes es otro asunto, pero sí que los pequeños detalles muchas veces marcan el porqué de las cosas. Sí, todo tiene un sentido, ¿no? Antes decíamos que, bueno, que Rafa Gomárez, pues la manera que hacía ese llamamiento a su plantilla y que utilizaba la prensa, al margen, supongo, de haber hablado con ellos, lógicamente, tendrá su sentido, ¿no? Será tema de meta-expresión, bueno, es el que está a diario con ellos, el que los conoce perfectamente y el que sabe en cada momento cómo actúa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver hoy cómo se planta el equipo en pista. Realmente en Almería el equipo no salió mal, lo que pasa es que, bueno, en el segundo cuarto la cosa fue muy complicada y en el tercero ya casi definitivamente Montilla desapareció porque, ya te digo, 67-37, mediado ese cuarto, un lastre grandísimo, los jugadores se conjuraron un poco ante la avalancha y, bueno, el último cuarto sirvió, pues, para maquillar un poquito el resultado. Pues fíjate, la primera sorpresa que podemos tener es que Aarón Moreno está en el quinteto inicial, algo que no había sucedido, creo recordar ahora mismo de memoria, durante toda la temporada. Pero, bueno, evidentemente los quintetos iniciales en baloncesto no es como el once del fútbol, que sí es algo mucho más inamomible, aquí va a haber rotaciones. Pero, bueno, ahí tenemos la primera sorpresa. Gomari se da entrada en cancha a Aarón Moreno, saltarán por el balón. Iker Trevijano, David Fernández, el primer balón para el Cajasur. Montilla que ha salido con Aarón Moreno, Van Steint, Teogui, Refrançois Fernández, David Fernández y por parte del conjunto extremeño, Juli Agarrote, Fernando González, Iker Trevijano, David Ortega y Diego Bernardi. Son los dos quintetos, primera canasta para Harvey Van Steint. Ellos saben que es una novedad y es que dejan a San Pedro sentado, cuando normalmente suele entrar en el cinco iniciales, sin embargo, y sacan a Ortega. Buena presión de Montilla ahí, buena actitud, dos contra uno. Bueno, evidentemente esos tirones de orejas, esos balzajes velados que ha habido durante toda la semana, pues también tienen que tener un reflejo, al menos deben de tener un reflejo hoy en la cancha. Gana de dos el conjunto Montillano, se ha disputado medio minuto de partido, pondrá la pelota en movimiento el argentino Diego Bernardi. Vamos a ver el emparejamiento entre Van Steint y Bernardi. Jugador frío como Bernardi, un jugador explosivo como Van Steint. A punto de perder al Mendralejo, toca Van Steint, el balón se va afuera, pero deja al Mendralejo con tan solo tres segundos. Pondrá la pelota en movimiento desde la línea de fondo. Juliaga Rote, uno de los coichajes importantes este año de al Mendralejo, un hombre que ha llegado de la Leptos. Se acabó la posesión, recupera la pelota el Cajasol Montilla, que sale bastante metido en el partido. Muy metido en el partido, muy metido en el partido, con mucha intensidad en defensa, fíjate que han forzado ya un par de malos pases, y en ataque, bueno, uno de uno, ¿no? Con esa salida de Van Steint recibiendo para anotar. Recupera François Fernández, con problemas el Cajasol Montilla, ahora Teo Aguirre se hace un hueco dentro de la zona. El lanzamiento muy cómodo, no ha notado la primera falta personal del partido para Harvey Van Steint. Fíjate, ellos, como te decía, han dejado sentado a San Pedro, que es un jugador con muy buena técnica individual. Y Montilla, por contra, pues está tratando de meter balones interiores, porque, lógicamente, uno de los aspectos importantes en el juego de al Mendralejo es su juego interior, precisamente, ¿no? Entonces, claro, intentar por ahí el de Castando sería fundamental. Intenta progresar Bernardi, al final saca la pelota para el base. Garrote, Garrote que no anotó en el triple, el rebote poderoso para Cif Fernández. Y ahora es Garrote el que comete la primera falta personal de su equipo. Muchos problemas para el Mendralejo, para anotar. Sin embargo, como te digo, Montilla, uno de dos. Es el tiro de Teo que no logró anotar, pero que sí que fue una acción muy convincente, ¿no? Meter balones a Teo es fundamental para Montilla. La semana pasada fue uno de los que estuvo muy bien el choque. Y vamos a ver. Bueno, David Fernández, que tampoco anota, a pesar de que tenía un lanzamiento cómodo. Intenta contragolpear al Mendralejo. Ahí recibe la pelota David Ortega. Se giró a la media vuelta, llegó a puntear, creo yo, David Fernández, pero tuvo algo de fortuna. Iker Trevijano cogiendo ese balón bajo el aro y anotando el empate a dos. A falta de ocho minutos para el final del primer cuarto. Arby Van Steen, la pelota para Aarón Moreno. Se la deja David Fernández, pero lo tenía muy complicado para progresar. El lanzamiento es de dos, se estaba pisando Aarón Moreno. Lástima, se salió prácticamente de dentro. Ya son uno de cuatro lanzamientos para el Cajasor Montilla. Sí, uno de tres para el Mendralejo, con uno de dos triples. Iker Trevijano no le cayó a la primera con el encontronazo con David. Sí le cayó a la segunda en el encontronazo con Aarón Moreno. Es la primera falta personal del pívot de Almendra, lejos. A ellos les gusta mucho jugar entre pívot. Antes hemos tenido la duda de que Cortega tirara o asistiera. Realmente parecía un tiro, tú lo dijiste. Pero sí que es un equipo que iremos viendo a lo largo del partido, cómo les gusta jugar entre pívot y de ahí sacan mucho rendimiento a su juego ofensivo. Pelota para Teo Aguirre, ha intentado irse remontando la línea de fondo. Se apoyó en tabla, anotó sus primeros dos puntos. Rompe esa mala dinámica de lanzamientos en la que había entrado el conjunto montillano que vence 4-2. Siete minutos para el final de este primer cuarto. Fue el agarrote. Al ver, François Fernández que parece que se ha hecho con la confianza de Gomárez en el quinteto. De su equipo, el lanzamiento de Iker Trevijano. No se lo pensó, ¿eh? No se lo pensó. La cosa es que están teniendo problemas para empezar las jugadas, pero al final acaba encontrando algún tiro. Ahí recibe Moreno, se la deja a Van Steyn. El lanzamiento es de dos en suspensión. La pelota no entró. El palmeo de Teo Aguirre. Al final la pelota es para el conjunto de Almendra Lejón. Lástima porque Van Steyn... Bueno, me voy a callar, me voy a callar. Robo y hacia adentro de Van Steyn. Y te decía que Van Steyn va a tener mucha superioridad en ataque, debido a que continuamente están trabajando bloqueos indirectos para que salga Franco para recibir. Y Bernardi prácticamente no puede continuar, se quedan los bloqueos casi siempre. Bueno, pues debe sacar provecho el jugador holandés de estas circunstancias. Bueno, ahora el dos contra uno que salió Almendra Lejón con relativa comodidad. Ahora va a perder la pelota, efectivamente. Bien también la acción defensiva de Teo Aguirre. Contra dos jugadores, pues bueno, logró intimidar lo suficiente para recuperar la pelota y hacer dudar a su rival. Montilla bien, ¿no? Montilla está tratando de romper el ritmo de partido de Almendra Lejón. Hay un equipo que, bueno, juegan prácticamente siempre al mismo ritmo. Tanto si van arriba como abajo. Un ritmo cansino. No excesivamente utiliza en el contraataque. Les gusta manejar el balón mucho. Y está claro que Montilla no quiere que el partido vaya por esos derroteros. Y mete esa presión para acelerar su ataque. De momento con muy buen resultado. Los problemas ahí para Teo Aguirre, que se llevó un golpe en la rodilla. No ha notado, pero sí sacó la falta personal de su defensor. Muy activo Teo, ¿eh? La falta es la segunda. Díker Trevijano, una falta importante. Sí, importante. Y, bueno, quizá salga San Pedro. Tengo dudas, ¿no? Quizá esté un poco tocado. Porque ha venido siendo titular las ocho jornadas anteriores. Lanzamiento para Teo Aguirre. Muy activo, como dice Paco. Anota el primero. Con este ya son tres los puntos convertidos por Teo Aguirre. Segundo lanzamiento para el jugador Valentino. Falló el lanzamiento. Y ahora intenta jugar con relativo ritmo. Aunque al final la defensa montillana impide cualquier contragolpe. Muy activo en defensa el Cajasol Montilla. Esa defensa individual que le está planteando muchos problemas a los hombres de Eulogio Martí. Tía, tía. El dos contra uno. Se lleva la pelota Harvey Van Steen. Tiene el apoyo de François Fernández, que tiene tiempo para frenarse. Van Steen le decía tira, tira. Le decía tira, tira. Porque además había rebote ofensivo con Ossione. Pues como decimos, bastante medido en el partido. El triple de François Fernández, que pone una máxima ventaja para el equipo montillano. Y ahora hay falta personal de David Fernández. La primera del pivot gallego. 10-4 el marcador. 5-8 para llegar al final de este primer cuarto. La primera ventaja más o menos importante, Paco. Además, un balance ofensivo. A pesar de los errores que ha tenido el conjunto montillano. 10 puntos en 5 minutos. Vámonos, se puede considerar un buen promedio. Sí, y aparte, 4 puntos solo que han recibido, ¿no? Eso sí que es lo importante. Porque Montilla en la última jornada está bien en la anotación. Lo que pasa es que, claro, los problemas de otra pérdida, ¿no? Que bien está defendido Montilla. Lo que pasa es que, bueno, tanto Contíjolo aquí recibió bastantes puntos. No suficientes para perder. La semana pasada con Almería los suficientes para perder. Pero siempre entornó a los 80. Bueno, incluso la semana pasada, incluso sí. Eso lo han corregido, al menos en estos momentos. Está haciendo una gran defensa, hay que señalarlo. Muy trabajado, todos los conceptos muy bien cogidos. Se nota el scouting, se nota el trabajo de Manolo Jiménez, Junior y de Rafa Gomari. Y aparte, bueno, la fluidez ofensiva relativamente normal, ¿no? 5 minutos y 10 puntos. Montilla el partido de momento lo tiene bien encarrilado. Sí, además quedan todavía 4 minutos y medio. Ya está en 4 faltas de equipo el conjunto extremeño. Con lo cual, pues bueno, ya están en el bonus. A partir de ahora todos serán lanzamientos desde la línea de tiro libre. Todas las faltas personales, por supuesto. Se han entrado San Pedro. Y a ellos ya, pues, la zona. Que lo deseamos, ¿no? Con nadie, Montilla, pegó un tironcito, se van a meter en zona. Y van a jugar a no perder. Y bueno, esto pues... Bueno, venga. No sabes que a mí esto me entristece un poco, ¿no? La falta de recursos en esta competición. Qué bien. Qué bien cargando el rebote ofensivo ahora aún. Bueno, no es la primera vez. De todas maneras, que Montilla tiene problemas, ¿eh? Para afrontar una zona en esta temporada. Vamos a ver por qué. Efectivamente sí que ha habido un trabajo importante esta semana. Conocedor de la importancia del encuentro no ha dejado casi nada lanzar el técnico del conjunto montillano. Ahora hay falta personal de David Fernández. Pero muy bien, Montilla. Seguimos insistiendo porque están haciendo que Almendralejo juegue, digamos, fuera de sus esquemas habituales. Y eso pues le está dando esa ventaja a Montilla. 6 tiempos muertos. Solicitado por Eulogio Martín, el técnico de Almendralejo. Con el trabajo artesano se forjan los mejores ambientes. En Montilla me encontrará ideas íntimas para muevar su hogar porque pensamos en nuestros clientes. Muebles en forja. Madera. Lámparas. Sofás. Complementos decorativos y regalos. Montilán. Nos encontrará en Avenida de Europa sin número. Montilla. Alexandre Graham Bell. Inventa el teléfono. En aquellos tiempos, tener teléfono era un lujo muy costoso. En nuestros tiempos, todos tenemos teléfono. Pero todas las compañías cobran establecimiento de llamada. Nosotros no. No, 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 no. Y además, paga solo por lo que hables. Te facturamos por segundos consumidos. Y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%. Innova. Nunca en la historia hablar había sido tan barato. Bien, pues como ven, ya se ha iniciado el partido después de ese tiempo muerto. Ahí vuela el triple, el balón no entró, el rebote debe ser para el Cajasur Montilla. Aunque al final, el que anduvo más rápido fue David Ortega, que al final no logró anotar. Recupera la pelota el conjunto montillano. Me está gustando Montilla, ¿eh? Al igual que decíamos antes de empezar el partido, fue un desastre en Almería. Qué bien, descentrado. Bueno, ahora, lógicamente, los porcentajes de tiro, pues, irán bajando a lo largo del partido. Y fíjate, Bernardi, que ahora ya aparece, ¿eh? Bernardi es uno de los hombres importantes para Eulogio Martín. 12 a 6, dobla en el marcador el conjunto montillano-Almendranejo. Tres minutos para el final de este primer cuarto. Sí, Rafa Gomaregui sigue apostando por Van Steyn fuera. Sí, está jugando con dos hombres altos. Exacto, y ahora ha metido a Ramos en lugar de David. Mal tiro ahora, mala selección. Los de últimos ataques no han sido quizás selecciones de tiro las más idóneas. Bayo, François, contragolpea el equipo de Almendranejo. Se prepara para un cambio también, Santi Goffelli. Balón para David Ortega y en el uno contra uno con Arturo. Será intentó jugar por la izquierda. Al final no anotó David Ortega. El balón de nuevo para el Cajasur Montilla. Intenta imprimir velocidad a su juego Teo Aguirre. Que lo hizo todo bien, menos el lanzamiento final. Muchos fallos está teniendo el Cajasur Montilla, que aún así dobla en el marcador. 12 a 6, Almendranejo. Sí, porque es lo que decimos. La buena defensa le está permitiendo, aún no teniendo buenos porcentajes de tiro, estar con una diferencia relativamente importante en el marcador. Bueno, pues, pequeño follón ahí, el que se han hecho los jugadores estreneños. Al final llega la pelota de nuevo. Quizá un pero en la defensa puntillana. Y es que están dando opciones de rebote ofensivo al Almendranejo. Y claro, llegará un momento que la aprovechen, ¿no? De momento no lo están haciendo. Bueno, pues ahora hay tiempo muerto. Solicitado por Rafa Gomárez, que no acaba de ver claro el juego de su equipo. Con el trabajo artesano se forjan los mejores ambientes. En Montilam encontrará ideas íntimas para mueblar su hogar, porque pensamos en nuestros clientes. Muebles en forja. Madera. Lámparas. Sofás. Complementos decorativos y regalos. Montilam. Nos encontrará en Avenida de Europa sin número. Montilla. Alexandre Graham Bell. Inventa el teléfono. En aquellos tiempos, tener teléfono era un lujo muy costoso. En nuestros tiempos, todos tenemos teléfono. Pero todas las compañías cobran establecimiento de llamada. Nosotros no. Y además, pagas solo por lo que hables. Te facturamos por segundos consumidos. Y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%. Innova. Nunca en la historia hablar había sido tan barato. Ahí tienen el marcador, el tiempo que queda para que finalice este primer cuarto Ha habido cambios en la fila del conjunto montillano Han entrado Santi Boffelli y Antonio Franco Por tanto, Quinteto nuevo en el Cajasur Montilla Que vence de 6, 12 a 6 al Almendra lejos Sí, Van Steyn ahora sí que de 4 Bueno, a ver, sí, sí, pero Antonio Franco está defendiendo un exterior Bueno, pues hay falta personal ahí de Juanjo San Pedro Es la primera falta personal del pivot Del equipo extremeño en la pelea que está teniendo ahí con los jugadores interiores Ahora, bueno, un equipo más bajito del que tuvo anteriormente en pista El Cajasur Montilla Se ha vuelto la defensa individual 6 pérdidas de balón ya al Almendra lejos A Santi Boffelli, intenta progresar por la línea de fondo Excelente Arturo Ramos en el bloqueo Bien, Santi Boffelli en la definición Son sus primeros puntos Máxima diferencia, 14 a 6 Aunque Bernardi desde la línea de 3 Reduce esa diferencia ¿Qué es lo que sufrir pero? No, aquí es lo que sufrir pero hay que sumir